El pasado sábado la Policía Nacional apresó a un hombre por portar un arma de fuego sin ningún tipo de documento. Este hecho ocurrió en el municipio de Villarribas, provincia de Duarte. Se trata de Francisco Tirado Hernández, de 40 años, presidente de la sección Los Contreras, quien fue apresado tras ocuparle una pistola calibre .380 con un cargador y dos cápsulas para la misma, la cual portaba de manera ilegal. El detenido será puesto a la disposición de la justicia en las próximas horas. NTN, Robinson Polanco